Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, sostuvimos una reunión muy importante en el Comité Extraordinario del Comité Departamental de Atención y Presión de Desastres, donde tuvimos la oportunidad de tratar unos temas fundamentales para el departamento en el tema de mitigación de riesgo. Uno de esos aspectos fundamentales es que se nos avecina una temporada luego de que pase esta de invierno, una temporada fuerte de verano con el fenómeno del niño y tenemos que de allá empezar a poner en alerta a todos los municipios con su Comité Municipal y a todas las autoridades de socorro y luego las autoridades de control para prevenir los incendios forestales que son muy recurrentes para la época de fin de año. Eso también es debido porque se ha venido sucediendo y aconteciendo mucha deforestación y pensamos que para el fin de año la actividad va a ser recurrente con los incendios forestales, no solamente en etapas de este fenómeno grave que tenemos nosotros de deforestación, sino por ejemplo en la quema de pastos, en la quema de pasturas, de rastrojo bajo y los incendios que la gente provoca cuando va aquí en el sitio, muy cercanos en esta zona de piedemonte de los municipios como Florencia, Morelia, San José, Belén, El Doncello, Puerto Rico, donde la gente acostumbra ir a los ríos y fuentes hídricas y prenderle fuego de manera indiscriminada a pasturas y a rastrojo bajo. Entonces queremos hacer un trabajo ya de prevención, de comunicación con los comités, del fortalecimiento, el llamado también a los municipios para el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos que es vital para este tipo de trabajos que requerimos en el tema de conservación de la cobertura vegetal. Pero de acuerdo a lo que ustedes han establecido, ¿falta más apoyo de los alcaldes, de los entes territoriales con los organismos de socorro? Sí, yo creo que hay unos municipios que están muy concientizados de esa responsabilidad para el trabajo que tienen con los cuerpos de bomberos que hacen un trabajo formidable, un trabajo invaluable en esas épocas cuando se usan estos incendios forestales que son los primeros que atienden de manera conjunta con la defensa civil, con la Cruz Roja, con el ejército, la policía y desde luego las autoridades ambientales como Corpo Amazonía. Director, ¿la mayoría de estos incendios forestales son provocados? Podemos decir que sí, la mayoría. Algunos no pueden ser provocados, pero en su gran porcentaje son provocados por la mano del hombre y en eso sí estamos haciéndole un llamado también a la comunidad que por favor respeten y tengan cuidado al generar algún tipo de fuego o de quema incontrolada. Doctor Mario Ángel Barón, director territorial de Corpo Amazonía, gracias por atendernos en Lente Regional. Son medidas que adoptan las autoridades locales conjuntamente con los organismos de socorro tendientes a prevenir o controlar incendios forestales durante la temporada de fin de año que ya se avecina en los meses de noviembre y diciembre. Con la cámara de Jorge Oviedo, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Suscríbete al canal!